hola hola cómo están yo soy adrich bienvenidos aquí a la road master tenemos dos clan wars el día de hoy la primera va a ser entre shot esports contra light ringers y la segunda entre rebirth versus imk entonces esperaremos un momento nada más a que nos den los jugadores y tenemos ahora ya tenemos a los dos jugadores vamos a invitarlos a la partida y pues bueno una vez después de esto pues ya podremos empezar la primera partida el primer mapa va a ser torres crepusculares recuerden que ya estamos en el legacy of the void nada más que acepten los jugadores y y y y y y nada más falta que acepte el jugador de shot entrar a la partida y comenzamos con la primera esto es un mejor de 5 formato pro league nada más que entre el jugador grace bienvenidos aquí a la road ok vamos a esperar un momento más para que entre el jugador de shot así es veritos ok ya están listos y ya nos damos a la primera partida va a ser entre un platino contra un grand master grace pide quedamos unos momentos antes de empezar disculpen ahorita mi voz y mi casteo ando recién operado de la garganta entonces ok pues bueno ya son las 7 y 5 horas de México malas noches a dark pig al ex caso veritos y a lucas chile 2011 bueno es lo que vemos de grace nos de luz verde pues bueno vemos que gerald de light ringers ha sido liga diamante solo ha jugado 5 partidas de clasificación en legacy de void quedando en platino mientras tanto que grace directamente desde corea porque es coreano ha terminado grand master y ahorita legacy de void está igual en grand master entonces pues si parece que va a estar un poquito disparejo pero ahora si nos vamos a a divertir que onda demon swap un saludo también que estás en el chat si ya nos vamos a la primera partida perdón hola hiperia eh pues cuenta regresiva primer mapa torres crepusculares y 6 5 6 5 6 6 7 8 10 23 12 23 23 Va a ser un Terran contra Ser Todavía tengo la garganta muy inflamada, Gus Por eso mi voz está rara todavía Pero espero que en unos 10 días ya Ya esté bien Pues muy bien, este es Road to Masters Esta es la primera partida Vemos en la base inferior Estamos en torres crepusculares, jugador Ser Representando a Lightbringers Él es Gerald Y en la base superior, jugador Terran Representando a Short Esports Directamente desde Corea Él es Grace Pues como saben Este es Legacy of the Void Todo es bastante diferente a lo que era Heart of the Swarm Todo es mucho más rápido Como lo podemos ver Pues... Ni un minuto Ya está la primera expansión por parte de Gerald Bastante estándar Y luego como un parterran ahorita es lo mismo Estar haciendo el cuartel Seguido de El... De la... De la vida y efectivamente va a hacer el Reaper Expansión Funny Pool está ya casi listo Y pues Gerald ya casi tiene los 100 de gas para obtener la velocidad Si es que... Así lo... Lo desea inmediatamente Saca una reina Saca... La velocidad de los Serlings Y un par de Serlings también van en camino Bueno... No hay obreros para el Natural todavía Y pues se va con puro Serling por el momento Ya un par de obreros también Mientras tanto que Great Su segunda regenería Su... Segundo Command Center Ya está... Eh... Casi por... Por terminarse Y pues bueno Aquí tenemos un Marine Que es... Se va a llevar este Overlord Lo cual no... No es nada bueno para el jugador Ser Eh... Va a estar Supply Block Pero bueno El jugador Gerald ya se va por El Roach Warren Regresa Sus Serlings a casa Ya no va a hacer ese push que... Seguramente planeaba hacer en un inicio Cae el Overlord Y queda Supply Block Eh... Ya crea un Overlord más El jugador Grace Mientras tanto que bueno Ya vemos a dos Helions En la producción Para el jugador Terran Así como el Starboard Su segundo Command Center Está listo Y el Orbital Command Está a punto de Terminar De ser Creado al mismo tiempo El Roach Warren Por parte de Gerald Ya está Listo Y pues bastante Pasado en tranquilo En estos momentos El Reaper pues ya Se va a casa Eh... Grace pues no alcanzó a ver Mucho solamente Bueno de hecho no alcanzó a ver Nada Prácticamente nada más Vio que tenía un gas Pero no tiene idea Ni de las cucarachas Ni de nada que tengan Es lo que hiciera Pues no tiene ni idea De lo que tiene Grace En su base Cuatro Helions Ya están listos Para el jugador Terran El Medivac está A punto de terminarse Y seguramente Está Planeando hacer un drop De Helions Y así es Ya prepara el primer drop El jugador Terran Listo El Teclab En el cuartel Un tercer Command Center Ya está siendo creado No hay Steam Pero lo que si vemos Es que ya está A punto de terminarse La armería Y bueno aquí llegan ya Algunos Zerlings Un Helion más Un par de Helions más Van en camino Pero vemos aquí Que este Medivac Se da cuenta De las cucarachas Y de los Ravagers Que ya van en camino A su base Francamente no tiene mucho Con que defenderse No va a regresar A defender Lo que si va a hacer Es este ataque de Helvats A la base de su Oponente Para aquí Los Ravagers Haciendo bastante daño Está a punto de perder Este par De su Blade Depots Que es lo único Que evita la entrada De los Zerlings Pero ya se están metiendo De los Zerlings Directamente a la casa De el jugador Grace Sin embargo No tiene tanto De su Bunker No ha sido terminado Pero no tiene Marines Con que poder Cerrarlo Un Un Libertador Está a punto de salir Pero puede que sea Ya demasiado tarde Mientras tanto aquí Estos Helvats Ya acabaron con todos Los obreros De la base principal De Gerald Están a punto de acabar Con los segundos Pero después de esto Pues va a ser muy complicado Un meredador Que no sale a tiempo Para llegar al Bunker Pero pues el Libertador Intenta acabar Con los Ravagers Tenía con el primero Va directamente Con el segundo Y luego con la cucaracha Que no le da tiempo Pero ya son muchos Zerlings Ahora el jugador Grace Tiene varios Zerlings Y también tiene los Medidaks Y también tiene los Medidaks Todavía Mientras tanto que Gerald se quedó Con solamente 8 trabajadores Es de enorme desventaja Que tiene Así que una excelente defensa Por parte De el jugador Grace Del equipo Shot 23 ZSB Perdieron Perdió en estos momentos Lo que si tiene que hacer Ahorita Grace Es terminar De cerrar este muro Porque vienen más Zerlings Y sobre todo Vienen más cucarachas Aquí a Atacar Y esta Este obrero Al parecer No se Va a crear una tercera base Aquí Pues bueno Los Zerlings evitan Que esos Zerlings Se puedan meter A la base de Grace Grace ya empezando A crear Widomines Lo cual es efectivamente Lo que necesita Estas cucarachas No están por completo Llenas De De su HP Y pues este Libertador Haciendo bastante buen trabajo Un segundo Libertador Ya está listo Pero no está en posición Sin embargo No va a ser necesario Grace ya a 3 bases Y Geralt Pues vaya Simplemente se quedó Sin trabajadores Solo tiene 6 en estos momentos Y pues vaya Esto ya está muy complicado Para el jugador Zerg Ya está enviando A los Libertadores A la base de su oponente Geralt Da GG Sabe que no puede hacer nada Y Grace Se lleva la primera victoria Para Shot eSports Y nos damos 1 a 0 A favor del jugador De Shot Bueno A favor de Shot eSports Vamos a ver A quien nos va a mandar El equipo Shot Para que El equipo de Light Ringers Nos diga Que jugador va a mandar Y que mapa Va a elegir Ok Ok O Vim O Yuna Por parte de Shot eSports Va Odin Entonces vamos a ver A que jugador Manda Light Ringers Y en que mapa Quieren Que Se jueguen Un saludo a todos Los que están En el chat Muchas gracias Por acompañarnos A Aquí a Road to Masters Aquí De Legion of the Fallen En el canal de Hulk Y pues ya tenemos A los dos jugadores Vamos a ver nada más En que mapa Va a hacer la siguiente Partida Vamos a ver nada más Vamos a ver nada más Nada más que nos digan El mapa Y listo En lo que nos dicen En que mapa Pues bueno Vemos que vamos A A ver un Terran Por parte de Light Ringers Tandem Tandem Hace el jugador Y en estos momentos Es Liga Diamante En Legacy of the Void Y por parte De Shotva Odin Is Back Que ha sido Grandmaster No estoy seguro No estoy seguro Que Me parece que es Jugador Ser Pero bueno Nada más que nos digan El mapa Para ya Crear la Partida Y empezar El segundo Matchup De la Noche Una disculpa Si no le puedo dar Tanta emoción O si de repente Me No habla mucho Pero es por mi Garganta Estoy recién Operado Nada más Que nos den El mapa Todas las Dice Ivanov Por fin Algo comentado De Starcraft Todas las Streams Módulos Bueno pues Esperemos que Esperemos que Que esté Haciendo De tu grado Nos dice Tandem Que elija El mapa Que yo quiera Que yo lo elija Eh Te elije Que me diga Que él quiera Vamos a ver Si Dice que no Conoce Mapas Bueno Vamonos A Ulruina Al azar De acuerdo Entonces ya Que lo elija Yo De acuerdo Muy bien Vamos a elegirlo Aquí está Un saludo A todos Zeus Que nos visita Que nos Si nos visita Desde Perú Ah David Que nos Visita Desde Honduras Muchas Gracias a todos Por estar Aquí Pues bueno Ya están Los jugadores Vamos a invitarlos A la partida Ahora si Ya están Ya están Listos No puedo invitar Odín Vamos a ver Lo que está pasando Porque Odín No puede entrar No sé por qué Un blog Entra Pues un saludo A todos Admelix Ayur Bishop Brodendorf Cesar Castillo Cesar Hacome Dagip Denisov Darkmaster Dave Dracerex X-Crew Floorgrounds Freedom Frost Goose Prime Kimberly Helsing Ivanov Hyperia J-Pain Jake State Jerix Jiberlicious Cadarlo Vace Jane Legendstrike Leonard Hulk Lisandro Lucas Chile Luis Debrían Marineff Martin Zerg Michael ZC Luricient MR Baleat My Smile Sendout Puma Shakaros Takratof Rivera Tejex SB 1070 Veritos Tilmar Corius Bocua Sally Xelos Y Zeus Un saludo a todos Gracias por estar Con nosotros También a X-Crew Odin Swap Ghost Dark Y por supuesto A Hulk Dice Hyperia Un saludo Desde Sonora Y pues todavía no entra Odin ¿Qué es lo que está pasando? No sé ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Va a loggear Odin Al parecer hay un problema Porque dice que ya aceptó Pero no entra a la partida Ok, vamos a esperar Solo un minuto más Porque ya nos hace tarde Ok, ya entró de nuevo Odin Invitar a la partida Ahora sí Me aparece acá ahora, sí El server coreano es El server Asia Entrando aquí Pero no Me parece que haya entrado Aquí dice que está en la partida Parece que no está conectado Ok, va a volver a reloguear Ok, vamos a esperar Una vez más No sé qué es lo que está pasando Solamente vi una partida de Dreamhack La primera Entre Hawk Esto es muy buena Ok, Odin de nuevo Entró Una vez más Una vez más Ok, ya está Ok Yo voy Ahí están los dos Al fin Al fin De hecho el visual Ahora sí ya Vámonos a la siguiente partida Cuenta regresiva 10 segundos Va a ser un Terran Contra Zerg El mapa va a ser All Rina Muy bien Por fin entramos A la segunda partida Rápidamente el muro No quiere tener Ningún cheese El jugador Terran Mientras tanto que Odín Se fue por Spawning Pool primero Y no se le ve Intención de hacer una expansión Para nada Ok esto está Bastante interesante por parte De jugador Zerg No hay expa Tandem ya tiene listo Su primer Su primer Huartel Reaper ya en producción Se termina esa SB Y se van Al Orbital Command Y pues lo que seguimos Ya es un par de Zerlings Y la Reina En producción Por parte de El jugador Odín Sale los primeros Zerlings Y un Roach Y un Roach Warwing Muy pero muy Rápido Por parte de Odín Va a ser un All In De Roaches O de Ravagers Mientras tanto que Tandem Tranquilamente está creando Su Command Center Natural Estos Zerlings Se van a topar con este Reaper El Reaper va a ser un Excelente Scout De todo Ah pero los Zerlings Logran retrasarlo Lo cual no es nada bueno Para el jugador Terran Sin embargo su fábrica Ya está en camino Por parte de Tandem Así como El 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 reactor Y pues bueno Ya aquí llega El Reaper Que No puedo hacer Scout Pero Ya veo que no hay Una expansión Es extremadamente raro Que no hay una expansión Mucho menos aquí En Legacy of the Boy Que no hay una expansión Se mete el Reaper De nueva cuenta Ve el Roach War Me parece que si Alcanzó a verlo No No alcanzó a ver El Roach War Pero ya se imagina Que hay algo Raro Por acá Ya va el Obrero A crear el Natural Y pues el Reaper Cae a manos De esas cucarachas Ya sabe lo que viene En camino Por parte del jugador Zerg Inmediatamente Saca Widomines Se me hace una Excelente decisión Por parte del jugador Terran Starboard en camino Así como El Tech Lab En la Barraca Está siendo construida Por parte de Tandem En este momento Sin embargo Fuera de estas dos Widomines No tiene nada Con que defenderse No tiene un solo Marine No tiene Realmente no tiene nada Sale la primera Widomines Salen las dos Widomines Pierde la primera Widomines Lo cual es horrible Para el jugador Zerg Y además Este Widomines No se activa En contra del Overlord Y no en contra De las cucarachas Una Widomines Y un Helion En la producción Pero a fin de cuentas Ya no pudo hacer Nada El jugador Terran Se dio cuenta Que No tenía Absolutamente Nada con que Defenderse Y pues bueno Listo Le da la victoria A Short Esports Y vamos 2-0 Muy bien En lo que eligen A los siguientes jugadores Vámonos A una pequeña Pausa De 3 minutitos Y ahorita Regresamos La pequeña Regresamos El jugador Terran Más Dile La pequeña Más Más Vámona Vámona Tres Tres El jugador Terran ¡Gracias por ver el video! 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 la diferencia, aquí el prisma de transposición tiene 4 DTs, una vez que esté listo aquí este portal va a poder transposicionar más unidades de cerca y pues vaya, intenta mover intenta mover ahorita el el tanque para evitar que estos stalkers entren, pero aquí está el drop de DTs directamente a la natural, al mismo tiempo que pues estos blink stalkers intentan hacer un poco de daño, ese tanque haciendo mucho, de hecho, está haciendo bastante este tanque para evitar que los stalkers entren, sin embargo hay más transposición de stalkers un observer más va en camino y pues estos DTs están a punto de llevarse la natural de Alex Queso, salva 3 de esos DTs, este DT se salva, de hecho lo puede emigrar, pero no si cae este DT, pero una vez que termine este scan, puede volver a tirar los DTs y va a transposicionar más unidades, go sudar go sudar ya creando la tercera este pues bueno, no hay más upgrades para el jugador protos, si está haciendo un upgrade de más sumo de ataque ahorita el jugador el jugador terra, pero de nueva cuenta aquí se vuelve a acercar los DTs ya están listas las torretas de misiles pero pierde prisma de transposición con dos DTs dentro eso fue muy, muy grave este DT va a caer pero el otro DT puede que se salve pues muy buena defensa por parte de Alex Queso ya va a mover su tercera a a posición el tercer nexo por parte de go sudar ya está eh listo más dos de ataque y el charge está siendo bien investigado una demasiados sondas ya en la natural de go sudar ya reparó por fin el command center natural el jugador Alex Queso tiene un scan y se va a llevar el observer pero vaya la cantidad de miradores es enorme lo cual es muy bueno para Alex Queso en contra de los stalkers precisamente lo que necesitaba hacer ya pasa sus SVs a la tercera tiene un scan ve que ya también está lista la tercera de go sudark ya está listo el más dos de ataque eh no ya está lista la segunda forja para go sudark más dos de ataque está a la mitad la carga también ya está a la mitad y pues go sudark fue regresado a su casa se da cuenta si se ve este pylon pues bueno van algunas unidades aquí a defender natural más torretes de misiles no quiere que ningún prisma de transposición entre aquí a su casa bueno ya tira un steam va a tirar aquí tranquilamente este pylon no hay más ataque por parte de de go sudark pero si vemos que ya están listos los archivos templarios más uno de defensa también siendo investigado en estos momentos no vemos storms no vemos tormentas siendo investigadas todavía sigue sobre saturada la tercera de go sudark y pues bueno vemos que ya se está acercando el gesto de Alex Kesso este observer se da cuenta de todo lo que está pasando en estos momentos tiene otro observer aquí en la rampa de la tercera y pues bueno tienen que empezar a prepararse el go sudark porque está bastante fuerte es una muy buena cantidad de melodadores lo que tiene Alex Kesso sin embargo ya están los los high templars se están convirtiendo en arcontes y se está empezando a preparar el go sudark para la defensa tiene un scan ve lo que hay decide atacar no atacar y pues allí está encerrando más o menos encerrando aquí a los al ataque de Alex Kesso y pues bueno pierde el tanque y esos celos con carga se llevan absolutamente todo ahora sí la cantidad de ejercicio para Alex Kesso es menos de la mitad de la que tiene go sudark y está en graves problemas el jugador terran más dos de ataque está listo ya está siendo investigado el más tres de ataque y el más dos de defensa ya está transposicionando ahora sí el resto de las ondas porque vaya ya estaba prácticamente lleno la natural go sudark tranquilamente si quiere puede crear un tercer nexo en estos momentos y pues vaya no tiene con qué defenderse prácticamente Alex Kesso ejército 97 en contra de 53 y pues se lleva la Widow Main antes de que pueda detonar y esto prácticamente ya es GG a favor de go sudark recuerden que este clan wars es al mejor de 5 así que si gana go sudark en estos momentos va a ser el final y shot se lleva este clan war 3 a 0 1 2 2 2 3